¡Hola a todos! ¡Aca en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo Masa Guía para el Monster Hunter World El día de hoy les voy a mostrar mi set para la Kornamusa o Cuerno de Casa Es un set enfocado a la parte más ofensiva, no es tanto de apoyo Veamos las partes del equipo Tenemos Vero Profundis que es el Cuerno de Devil Joe En este caso el Cuerno trae una de las mejores canciones, el mejor set de canciones Rivaliza con el de Vesseljuice, el de Vesseljuice también es bueno Pero este tiene por ejemplo Mejora de Ataque Grande, Mejora de Salud Grande, Mejora de Defensa Grande Y Niega Ráfagas de Viento, así que está bastante OP este Cuerno de Casa o esta Kornamusa Tenemos también el Yermo del Gigante Beta Quiste de Cuchala Beta, Brazales de Kaiser Beta Faja de Odogarón Beta, Talón Pestilente Beta Y una Sigua Provecho 2, que es la Sigua de Bonus Punto Debil Como pueden ver con el set, el Vero Profundis me queda con 20% de afinidad Y si ustedes por ejemplo le aumentan 1 de afinidad y 1 de ataque Quedaría con 30% de afinidad base ¿Cuáles son las habilidades del set? Bonus afinidad nivel 5 Bonus afilado nivel 4 Bonus punto débil nivel 3 Bonus de afinidad nivel 3, que aumenta la afinidad mientras tengamos la resistencia al máximo Bonus crítico nivel 2 Y Bonus Kornamusa, que es la habilidad especial que hace que las canciones que tocamos con la Kornamusa duren mucho más tiempo Veamos las gemitas necesarias para el set Tenemos dos joyas de experto en el Yelmo del Gigante Una joya de experto en el Talón, más la joya de Músico Dos joyas críticas en el Peto y en la Faja Y una joya poderosa en los Brazales Obviamente las joyas más difíciles de conseguir serían las joyas críticas La joya de Músico no es tan complicada porque es de nivel 1 Pero las joyas críticas serían como las joyas a buscar en este caso Bueno chiquillos, espero que les haya gustado este set para Kornamusa Enfocado principalmente al ataque, no al apoyo Pero obviamente con las canciones que trae va a servir mucho al grupo cuando jueguen con él en las misiones online Les voy a dejar un gameplay contra un Dodogama Obviamente no es un gameplay experto con Kornamusa o Cuerno de Casa Pero hice lo posible para tratar de matarlo rápidamente Que estén súper bien, cuídense y nos vemos pronto acá en MazamuneTV Chao, que estén bien 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!